Desde los 14 años me volví rapero Cuando era 16, odiaba a los reggaetoneros Luego a los 21 me enfoqué en hacer dinero Sin perder la esencia, porque yo soy de resiliencia Esto es una conciencia, pero con inteligencia Yo lo que opino es que hay niños que están en la calle Con muchos vicios que están maltratando su adolescencia Yo tengo un hijo que tiene 12 años Por eso ya no soy hippie y ahora sí me baño Fui busqué trabajo y dejé llamar esta calle Porque mi hijo cuando crezca yo le debo dar detalles Le debo rendir cuentas Y en vez de ser una mierda, quiero que sea tu papá Que en verdad sí representa Que cuando le pregunten quién era su papá Él diga que era un gran representante de GIPA Ah, o sea, tu papá era un rapero de Venezuela No me digas que tú eres el hijo de Acapela Sí, ahí no va a pasar nada Mi hijo le va a responder con una carcajada ¿De dónde eres tú? ¿Tú acaso eres de Granada? Mi papá fue para allá y dejó a la gente reventada Y se quedó así como la policía Porque mi papá rapeaba sin porquería Mi papá rapeaba pura filosofía Por ese que Foyola y el Garuda Pa' España se lo traía Las caras que me piensan Yo soy un gordo de eso Pero mi cerebro está muy fuerte en este proceso De hacer líricas y letras que me salgan por la boca Es pelas de rapea sin necesidad de ropa Sin necesidad de copa Tampoco de coca Lo mío es rap, la y fuma, esa es mi nota Tú sabes que aquí estamos los reales hip-hopas No jodas con mi tropa, niggas chef, monofucka Yo puedo rapearte en varios idiomas Puedo volar encima de tu cara como una paloma Puedo fumar tanta hierba sin quemarme las neuronas Y luego decir mensajes que aturdan a miles de personas Es pelas que rapea porque tiene cromosomas Es pelas que rapea, dice verdades, tú reaccionas Y tengo que te digo las verdades Hoy digo las mismas verdades en tarimas y en otras ciudades Porque tengo cualidades que tu cerebro invade Tan claro que acapella sí que no dice malidades Acapella te rapea la palabra verdadera Granada sube tu mano, esta mierda es verdadera Y yo a Venezuela La vida es un frital y cada día es un beat Por eso no permito que decidan por mí Porque pensar en lo que pueda surgir Yo puedo soñar cuando me conozco a dormir La vida es un frital y cada día es un beat Por eso no permito que decidan por mí Porque pensar en lo que pueda surgir